Hola, muy buenas tardes. Feliz jueves para todos. Espero que estéis pasando una tarde maravillosa. Bueno, hoy, ayer me... una de mis amigas y seguidoras de prácticamente todas las tardes, de todas las tardes que puede, a que no me atrevía, o si me dijo, a ver si te atreves al morado con naranja. Pues bueno, pues vamos a hacerlo. A ver qué pasa y a ver qué sale. Venga, pues vamos para allá. Mientras os vais conectando, yo, como siempre, me voy a ir hidratando. Hola, buenas tardes. A toquecitos, como siempre. Vamos para allá. Vamos para allá. Ah, sí. A golpecitos, para que drene bien esta parte, la sangre de esta parte. Yo no tengo ojeras, no tengo... no suelo tener ojeras, pero bueno, arrugillas y alguna bolsita por ahí, algo de eso sí que... Sí que hay. La toallita. La toallita. La toallita, que no falte la toallita. Bueno, pues ya tenemos aquí algo colocado. Hoy sí que me he acordado de mojar la beauty, ¿eh? Hoy sí. Como... No lo suelo hacer todos los días, pues es una cosa que... y se seca, claro. Hola, Conchín. Buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. ¿Vienes a hacerte las uñas rojas? ¿Te las has hecho? Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy. Pero rojo, 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 rojo... ¿Ese rojo que sabemos? ¿O uno más discretito? Rojo Valentino. Hola, Ascensión. Buenas tardes, guapa. Rojo, puu. Madre mía de mi alma. Bueno, ya te lo veré, claro, te lo veré. Te lo veré. Bueno, pues ya nos hemos hidratado, ¿vale? Ya se ha ido el torno de ahí. Oh, la uña. Qué daño. Hola, Rosa, María, guapa. Buenas tardes. Igual para ti, bendiciones. Y cuídate mucho tú también, guapísima. Gracias, preciosa. Uf, chorritón. Eso que ya queda poco. ¿Estáis todos bien, Rosa? Me imagino que sí, ¿verdad, guapa? Ya bastante más animadita, ¿a que sí? Sí, el tiempo lo cura todo. Esto es así. Bueno. Nos estamos poniendo el primer ahora, ¿eh? Que he dicho antes al empezar, me imagino que todavía no os habíais conectado. Que no sé si os disteis cuenta, ayer, Paqui me retó. Me dijo, a ver si te atreves a morado y naranja. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a hacer el morado y el naranja. A ver qué pasa, a ver qué sale. A ver, que me ponga el flequillillo así que no me moleste ahora. Así que, vean. ¿Vosotros qué decís? ¿Quedará bien? ¿No quedará bien? La verdad es que no es como se empieza, es como se termina. La verdad es que esta Paqui me mete a mí en cada berenjenal. ¿A que no queda así? Pues tampoco ya, mira este achurritón, o sea que tampoco queda mucho. La Beauty, me he acordado hoy de mojarla, ¿eh? Así que está húmeda, húmeda. Oye, es que tengo a las 5, que a las 5 no será. Que a las 5 no voy a estar. Sí que será, pero que no voy a conectarme a esa hora, porque no me va a dar tiempo. Y un trocito de amarillo. Pues vale. Puesto ya. Que digo que a las 5 tenemos un Zoom con Raúl Cárdenas, que es el director de ventas. Va a ser, no, ya es el director de ventas aquí en España. Va a ser de España y de Portugal, cuando abra Portugal dentro de unos cuantos meses. Hola, Paqui. Tampita los oídos. Paqui. Tampita los oídos. Uy, tengo un pelo por ahí, y me lo noto y no me lo veo. Será posible, ¿eh? Bueno, porque aquí no está. Bueno, pues la... Anda, que sí, vosotras, animar, animar. Animar, animar, animarme. ¡Qué malas sois! ¡Qué malas sois! Hola, hola, Paqui, hola. Bueno, pues ya nos hemos puesto... También la base de maquillaje, ¿vale? Hoy sí que me he acordado de la beauty. ¡Ay, ahí estamos! Bueno, pues ya está. Todo esto está colocadito ya. Pues vamos ya a la faena. ¿Qué color es este? Tú, ¿tú qué me dijiste ayer, Paqui? ¿Tú qué me dijiste ayer? Que a ver si me atrevía con morado y naranja, ¿no? Vale. Aquí tenemos el morado... Y el naranja. Y el naranja. Así que... Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a ir combinándolo con... O sea, intentar ir haciéndolo un poquito bien, ¿vale? Y la otra también con el amarillo, chiquilla. ¿Te ha dado a ti con el amarillo hoy? Bueno, pues pondremos un poquito de amarillo. Hola, Mabel. Buenas tardes, guapa. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos con el naranja primero, ¿vale? Para hacer transición. Aquí está. Esta paleta es el poder naranja. Porque prácticamente los colores son así. Si sale mal, como si sale bien, la culpa tuya, Paqui. Tienen que estar preciosos, dice ella. Anda aquí. Ella me lo dice a mí para que yo lo pruebe. Y si yo ya lo he probado, entonces... ¿Ella se lo pondrá o no se lo pondrá? Bueno, vamos a ver, ¿vale? A ver qué sale. Este es naranja. Naranja, naranja. Vamos a hacer un naranja un poquito más subido para la cuenca falsa. Ahí estamos. Este. Vamos a hacer este. Es este, ¿vale? Este naranja. ¿Se ve bien? Este. Se me está viniendo todo para acá, ahora. Bueno, pues aquí estamos haciendo cuenca falsa y un poquito de transición. Ahora difuminaré para arriba. ¿Vale? Con este mismo, vamos difuminando, ¿vale? Hacia arriba. Y con el otro naranja más clarito. Lo que haremos será la parte de delante, ¿vale? Voy a difuminarlo un poco. Con este. Con el de difuminar. Voy a ir subiéndomelo un poquito para arriba, ¿vale? Vale. Vale. Así. Correcto. Ahora vamos con... Mirad. Morao, morao. Bien, yo te mandaré uno con amarillo y morado. ¿Vale, Paqui? ¿Vale? Cuando quieras ya me mandas tú las fotos. Vamos a hacer la comisura del ojo para darle la profundidad. Y nos vamos a meter un poquito en la cuenca falsa, ¿vale? Te va a quedar morado, morado. ¿Vale? Así. A ver, así. Vamos con el otro. ¿Vale? ¿Vale? Vamos con el otro. A ver, que hagamos más o menos los dos ojos a la misma. ¿Os acordáis que hay el paqui que el otro día os decía? Me está saliendo herpes aquí de las defensas pajas y me suelen salir orzuelos en el ojo. Pues ya me está empezando a salir aquí uno, me parece. Así que... Como me salga voy a estar monísima. Porque de normal se me pone la cara así. Madre mía. A ver, vamos a limpiar un poco. Así. Un pelín para allá. Un pelín para allá. Ahora vamos a coger el naranja un poco más clarito para hacer y una lengua de gato. ¿Vale? Vamos a coger el que íbamos a hacer antes, este más clarito para la parte de delante. En la cuenca me parece que la voy a llevar hasta el final. A ver si puedo llevarla hasta el final con una brochita o algo. A ver si puedo llevarla hasta el final. Vale. Este está en naranja clarito. Voy a... Así para que no se note mucho, mucho la raya. ¿Vale? Porque al ser esto en crema, el morado no se puede difuminar con la brocha de difuminar haciendo así, como hacemos siempre. Pero voy a ver si con una lengua de gato puedo... A ver, ¿dónde estás? Aquí. Con una limpia. A ver. A ver si puedo... Pero voy a llevar lo que es la cuenca falsa hasta el punto lagrimal. A ver si... A ver cómo queda. A ver. Para diferenciar más el naranja de arriba con el de abajo. A ver. Ah, sí. Vale. Ya me lo he cargado. Pues mira. Ahora sí que va así bien. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Tú qué decías con chin de amarillo? Vamos a complacer también a la muchacha. Sí. Vamos a hacer algo amarillo. A ver. Este es el morado. Este lo vamos a dejar ahí para no empastrarlo. Y este que hemos cogido antes, el clarito. A ver. A ver dónde hay un amarillo por ahí. Este. Este. Ya dirás que no es amarillo, ¿eh, conchí? A ver. A ver qué sale de ahí. Este lo vamos a usar para la parte de delante. ¿Veis qué bonito? Anda, qué. No llevo yo colores hoy. La parte de delante. Y. Y. Un pelín por aquí. Un pelín, pero un pelín, vamos. Una rayita. Cuánta pena. Parezco yo el arco iris. Hoy parezco yo el arco iris. Y. Y. En amarillo. Amarillo canario. Está precioso, dice. Anda que. Bueno. Dentro de lo extravagante. Dentro de lo extravagante. No está muy mal. Hay algo, Paqui. Ahora. Ahora bajas y me recoges y nos vamos a Mercadona a comprar. La tienes clara. La tienes clara. La tienes clara. Bueno. Ahora. Esto se ha roto. Se ha roto, pero bueno. Como aún queda. No pasa nada. Había sacado demasiado. Ahora con el lápiz este. Vamos a hacer la línea del agua. Y un poquito. Por el. Por la línea. De la pestaña. Inferior. A donde. Vamos al Mercadona y a donde haga falta. Claro que sí. Sí. Al parque de atracciones. Ah, sí. Bueno, pues vamos con un poquito de. De el line. Sí. Sí. Ha quedado bonito, ¿no? A Mercadona donde haga falta. Sí que sí. Sí que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Vamos aquí. Me pasé. Hay veces que la raya, aunque la quiera hacer fina, fina, sin querer, nada más que tuerza Un poquito el plumón, el plumón ya pinta más grueso, lo tengo que hacer de punta en punta Para que lo haga finito, nada más que lo tuerza un poco, sin querer, el plumón mismo ya pinta más grueso Bueno, estáis de cachondeo conmigo hoy, pero me tenéis que decir de qué color maquillamos mañana con chin A ver, a ver, ir diciendo muy viscoso y vistosillo, y tan vistosillo, Paqui, vamos, y tan vistosillo Vamos a ver Aquí Ahora Ahora sí Ahora y en la hora Lo que me cuesta Te ríes, ríete, ríete Ríete, a ver qué color te colocamos mañana A ver, a ver A votación Ángeles, hoy no ha entrado, ¿no? Hola, Angeli, buenas tardes, guapa Bueno Que no os asustéis las que Las que no sois del grupo Tenemos que ponerle nombre al grupo, ¿eh? Las chicas de oro No vamos a llamar las chicas de oro Oye, pues no está tan mal, ¿eh? No está tan mal Así A ella tiene que elegir lo que le guste Ah, vale Bueno Conchín ¿Qué color te gusta pa' mañana? Azul, verde, marrón Morado, rosa Gris Combinado Un color con otro Lo que quieras Ahora piensa, vale, vale Los ojos los tienes Marrones o negros Hola, Ángeles Ah, pues que te veía muy calladita, hija Te veía ahí muy calladita Y te digo, Ángeles no está hoy Marrones Que los tienes los ojos marrones O que lo quieres en color marrón El maquillaje O las dos cosas Pues anda que como salga yo Es que tengo que salir Porque en cuanto acabe el vídeo Me tengo que conectar Al Zoom que tengo Con todos los compañeros De De Farmacy Que tenemos un Un Zoom ahora De plan de compensación Con el director de ventas Madre mía de mi alma No menos con el director De ventas De ventas de España Vale, pues entonces Marrón Adjudicado En marrón Para mañana Bueno, nos vamos a poner Un poquito de contorno Y un poquito de rubor Nos vamos a colocar también Así y así Guay Bueno, chicas Que no ha quedado tan mal ¿No? Ahora sin cachondeo Ahora sin cachondeo A ver Aquí va a hacer yo El rubor Nos pondremos el color coral También De rubor Para que haga más o menos Juego con Con los ojos Como tira anaranjado Vale Esto está Correcto Ahora Vamos con los labios Vamos que nos vamos Ahí en medio Tengo la pupa Anda que Y ha empezado a ponernos Corticoides Lo tengo por aquí Este Esto Es lo que me pongo Para Para las pupas Para lo de los labios Los labios Sí que tengo Remedio Digamos Pero como me salga El orzuelo Eso sí que Esos son Sus tres días De subida Sus tres días De bajada Y ya está Este Precioso Malvaquís Me encanta Me encanta Me encanta Esto refresca Hidrata Y además Lo que es principal Fija Fija el maquillaje Bueno chicas Pues Esto es lo que ha sido El maquillaje de hoy Espero que os haya gustado Como ha quedado ¿Qué os parece? Otra cosa Diferente No ha quedado mal Del todo Pero Esto para una chica joven Para una chica joven Muy bien Incluso Lo puede llevar Para diario Pero ya Cuando ya estamos Machuchas Pues Esto no pega mucho Pero bueno Que si hay que ponérselo Se pone Y si hay que ir ahora A Mercadona Se va Y aquí no ha pasado nada Muy 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 vibrante Muy Sí Sí El labial Sí Verdad El labial es precioso El labial es precioso Somos jóvenes De espíritu Sí Y que no decaiga nunca Eso sí Y que no decaiga Bueno chicas Pues nada más Muchísimas Muchísimas gracias Por haberme acompañado Una tarde más Gracias Yo lo paso genial Con vosotras De verdad que lo paso Estupendamente Y si Dios quiere Y no pasa nada Pues nos vemos mañana A las cuatro y media Que no lo perdáis Que con chin en directo O que voy a disfrutar Lo que voy a disfrutar Besos guapas Hasta mañana